Para mí la estrella Michelin supuso un antes y un después, no sólo para mí, sino para toda la familia Choco. Empezó a venir mucho más clientela, empezamos a exigirnos mucho más. Aclaró muchas de mis ideas personales para seguir luchando por algo que buscaba. Me otorgaron la estrella, me imagino que por muchas cosas, entre ellas las calidades. Para nosotros era muy importante que cada cliente que entrara tuviera todo lo que él deseaba, así que me imagino que por eso. Ha sido todo una vorágine de reconocimiento. Choco es estrella Michelin, Choco tiene dos soles en la guía Resol. Choco fue mejor restaurante de Andalucía, Quisco ha sido mejor cocinero de Andalucía. Seguimos estando entre las mejores cocinadores de España. Ya llevamos 15 años, como se dice, la niña bonita. Quisco García nace en Choco, en Córdoba. Mis padres, ellos tenían aquí una casa de comida y para mí eso fue la base fundamental. Luego estuve viajando, como ya sabe todo el mundo, fuera, en Europa, en España y aprendiendo de los grandes maestros del mundo. Nosotros hacemos una cocina y vamos a seguir haciéndola, vamos a apostar por el producto cordobés. Hemos hecho un pequeño ecosistema, así que me considero muy cordobés, enamorado de la cocina cordobesa. En el último año hemos visitado México tres veces, China, Filipinas y Japón. Y muy orgulloso de poder llevar nuestra cocina hasta esos países. Y sobre todo que todo el mundo sepa que la cocina española, la cocina cordobesa, tiene un valor increíble. Yo creo que no sabría ser otra cosa. Se me da bien y sé interpretar lo que me gusta y sobre todo hacer que mis clientes lo pasen muy bien.